Recibimos este reconocimiento con mucha gratitud y satisfacción, ya que es un reconocimiento al trabajo que hemos realizado en dos componentes que son muy estratégicos en la organización y que creemos que a través de ellos construimos país. El primero es el aporte, digamos, en la transformación de las pymes, lo cual es nuestro objetivo. Queremos que las pymes crezcan y que las pymes, digamos, se transformen y se desarrollen y logren hacer, digamos, y aportar al crecimiento del país. Y en segundo lugar, el reconocimiento como mayor colocador en las líneas de sostenibilidad que es otro de nuestros ejes estratégicos en el banco. Bueno, agradecemos a Bancoldex, como siempre, por todo su apoyo para lograr este reconocimiento y esperamos seguir contando, como siempre, con Bancoldex para seguir creciendo, seguir trabajando en conjunto y lograr los resultados progresos. ¡Gracias!